Este programa es presentado por Viajes de aventura y ecoturismo Fotoacabados México Ilse Florería AM Producciones Audio y Video Digital Papichulo Men's Boutique Joyas Prisma ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Blanquistela Álvarez Salazar y quiero decir que la experiencia que he vivido en el transcurso de estos días para elegir a la imagen TVTPIC ha sido un verdadero reto. He tenido oportunidad de convivir con las chicas participantes y la verdad es que este proyecto me parece muy interesante. Hemos tenido también la oportunidad de conocer a cada uno de los patrocinadores que gracias a ellos también este evento es posible. Quiero agradecer a cada uno de los patrocinadores y en especial a TVTPIC por hacer posible este gran evento. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Irasema Rodríguez y me encuentro aquí en las Islas Marietas y si ustedes quieren vivir esta experiencia los invito a que reserven con los profesionales de Nayarit Adventures. Y yo les voy a contar sobre la experiencia que hemos tenido en este concurso. Conocí a grandes personas, a mis compañeras que nos pasamos muy bien en las Islas Marietas y también quiero agradecer a los patrocinadores que sin ellos no sería posible la realización de este concurso ya que nos han dado el apoyo necesario para que nosotros podamos lucir bellas. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en una belleza en nuestro estado de Nayarit, en las Islas Marietas, patrocinado por nuestros compañeros y amigos Nayarit Adventures. Encuéntralos en Facebook como Nayarit Adventures o marca su número 2180808. Hola, ¿qué tal amigos de TVTPIC? Mi nombre es Montserrat Salinas Gamiño. Hoy les voy a contar un poco de lo que ha sido mi experiencia durante el transcurso de la imagen de TVTPIC. Hoy es un día no como cualquiera. Hoy venimos a visitar las Islas Marietas, un lugar paradisiaco del estado de Nayarit en donde podemos encontrar distintas aves, distintos colores, un mar impresionante como el que tenemos aquí atrás. Nosotros estamos felices y muy contentos de poder participar, las chicas, mis compañeras y yo, porque hicimos una hermosa amistad, convivimos mucho, tuvimos una producción excelente en todo el sentido. Quiero agradecer y aprovechar este espacio para agradecer a los productores de TVTPIC por su organización y por su entusiasmo a lo largo de este proyecto. Estamos muy contentas cada una de nosotras y en especial yo, y aprovecho este momento para darles las gracias tanto a los patrocinadores como a TVTPIC. Gracias. Hola, ¿qué tal? Te invito a conocer las Islas Marietas. Es una experiencia muy divertida y agradable, por eso te invito a conocerla. Con nuestros amigos de Nayarit Adventus. Hola, ¿qué tal? Yo soy Bianca Azucena Muñoz Zúñiga. Quiero agradecer primero que en todo a Dios por permitirnos estar aquí. Fue una experiencia muy agradable y muy grata. También agradezco a los patrocinadores y al equipo de TVTPIC. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos de TVTPIC? El día de hoy estamos aquí en las Islas Marietas. Es un lugar muy bonito, sobre todo ustedes pueden ver la belleza que tiene. Quiero que vengan a conocer este lugar porque tenemos algo de Nayarit que que brote de nuestras raíces y conozca al mar. Ya que Nayarit es un estado muy bonito, cultural, que tiene muchas cosas que conocer aquí. Y el día de hoy estamos aquí para que vengan con sus amigos de Nayarit Adventus. Hola, ¿qué tal amigos de TVTPIC? Para mí es un gusto estar aquí representando a Imagen TVTPIC. Ya que es una experiencia muy bonita que llevamos todas las chicas. Convivir con ellas fue todo, llevar valores de personalidad, respeto entre nosotras mismas y no hay rivalidad alguna. Fuimos muy buenas amigas, en el transcurso nos conocimos muy bien. El paseo estuvo muy inolvidable, un reto más a mi vida, una experiencia muy bonita. Hola amigos, mi nombre es Paola. Los invitamos a que visiten las Islas Marietas. Pueden acudir a Nayarit Adventus y ellas se encargarán de hacer sus vacaciones inolvidables. Como ya le había mencionado antes, pienso que esta oportunidad es benefactora. Nos sirve para poder poner en práctica los conocimientos metodológicos. En mi opinión, yo lo veo así. Quiero agradecer también por todas las satisfacciones que nos han otorgado. El recorrido en las Islas Marietas fue grandioso, muchas gracias. La convivencia con mis compañeras también, les agradezco también. Reconozco que es una competencia, pero también quiero realzar el hecho de que están haciendo un esfuerzo por estar aquí. No es muy sencillo como mucha gente cree que es. El paseo fue muy divertido y pues en general me he sentido cómoda, me ha gustado. Y bueno, lo vuelvo a remarcar. Es una experiencia agradable y nos brinda la oportunidad de poder desenvolvernos bien en lo que es el medio de la comunicación y los medios. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Keila Zarate y los invito a todos ustedes a conocer las Islas Marietas en el estado de Nayarit. Vengan y hagan sus reservaciones con Nayarit Adventures. Y les voy a contar sobre mi experiencia en TV Tepic. Primeramente quiero darle las gracias a toda la producción por el magnífico trabajo que han hecho. En verdad estoy encantada con todos ustedes. Gracias de antemano por todos los paseos que nos han dado, por todas las fotografías. Nos han servido de mucho. Nos hacen resaltar nuestra persona. Y lo veo como un desafío más en mi vida. Pues siento que esto me ayudó a desenvolverme y en verdad estoy muy contenta de estar en este concurso y haber compartido muchos momentos con las chicas. Y muchas gracias a todos. Y bueno, ya estoy aquí a todas las chicas, aquí es una de mis espaldas. Llega una parte fundamental para el cuadro calificador y para los asistentes. Para que determine quién me da la imagen TV Tepic. Porque viene la parte de las preguntas. Por aquí mi compañera Marcela, organizadora del evento, me va a ayudar con las preguntas. Vamos a pasar al centro, le voy a pedir a la chica, por favor, que cuando escuchen su nombre con mi compañera Marcela, toman un sobre, lo van a abrir y yo les voy a leer la pregunta. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a empezar. Vamos por acá. La participante número uno para tener orden con el jurado calificador, Blanca Estela Álvarez Salazar. Tu pregunta dice, ¿qué opinas sobre los medios de comunicación masiva? Buenas noches nuevamente. Con respecto a la pregunta, quiero decir que como tal, en medios de comunicación es muy importante. En este ramo, más que nada, se debe uno a estar en lo que es principalmente la televisión, hablando del caso TV Tepic. Tenemos también lo que es radio, periódico. Los medios de comunicación son muy importantes y por lo que yo creo, debe ser un poco más enfocado a lo que vamos a estar haciendo en el transcurso de este día. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Vamos a la participante número dos, ella es Iacema Rodríguez Valderrama. Tu pregunta dice, ¿qué consideras que es lo más importante para ser una mujer exitosa? Primeramente, muy buenas noches a todos y gracias por acompañarme. Con respecto a mi pregunta, creo que para ser una mujer exitosa, es necesario tener muchísima confianza en ti misma y poder proyectarte ante el público y todos los medios. Gracias. Gracias Iacema. Vamos a la participante número tres, ella es Montserrat Salinas Gamiño. Tu pregunta es la siguiente. Al ser la imagen TV Tepic, estarás expuesta a críticas buenas y malas. ¿Te consideras preparada para esto y por qué? Estoy totalmente preparada porque tengo la capacidad de estar haciendo lo que soy, de lo que más hago y estoy preparada para cualquier crítica. Gracias. Muchas gracias a la participante número cuatro, ella es Bianca Azucena Muñoz Zúñiga. Su pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que realmente te motiva a estar en este concurso? Bueno, pues como ya lo dije antes, como digo en este concurso, es para mí un honor estar en este concurso, al menos ya la de ti. Y no los voy a dejar, no los voy a dejar hablar. Muchas gracias. Muchas gracias Bianca. Vamos con la quinta participante, ella es Blanca Estela Ayón Campos. Tu pregunta es la siguiente. ¿Qué experiencia te llevas al participar en este concurso? Mi experiencia que me llevo son muchas. Amigas, una experiencia muy bonita, otra etapa más a mi vida que el otro, y para mí sigue más experiencias, porque no nada más aquí se termina esto, esto aún sigue. Gracias. Gracias, Cristiana. Vamos con la participante número seis, ella es Paola Violier Melín Romero. Tu pregunta dice, ¿qué oportunidades crees que te dará pertenecer a TVNP? Buenas, buenas noches. Bueno, la oportunidad que me tendrá por ser la TVNP, como ya lo comentaba anteriormente, es la oportunidad de poder desenvolverme, colaborar, las experiencias empíricas que puedo tener respecto a este proyecto van a ser sumamente benedictoras para mí. Gracias. Muchas gracias, Paola. La voz para la participante, que es el César de Correa. ¿Qué consideras indispensable para ser la imagen de TVNP? Buenas noches, primeramente, bienvenidos a todos ustedes, gracias por estar aquí. Lo que considero que es sumamente importante antes que nada es tener confianza en sí misma, saber desenvolverse en la sociedad, siempre tener una carisma inigualdad, y más que nada es eso. Muchas gracias. Bueno, pues ayer ustedes, jurado calificador, así que frente a ustedes, ya escucharon sus respuestas, las vamos a despedir, van a salir del escenario porque se van a preparar para la tercera pasarela. Recordemos que en esta ropa de tendencia todos los órdenes de joya escrita. Tendrán su presente la violencia de la violencia. ¡Oté! 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 ¡ que hay un octavo participante en este evento y yo no sabía nada. ¿Sabía o no? ¿Sí sabía? O sea que la madre general era mal informada, que es la cultura del evento, ¿no? Se guarda un coso por ahí porque nadie me dijo. ¿Y dónde está entonces? ¿Dónde está que yo la veo? Vamos a ver, a ver en pantalla, me mandó video. Vamos a ver el video a ver quién es, que son las atray. ¡Gracias! Hoy los pajaritos se escuchan. Quiere decir que será el gran día de la imagen TVPT. Yo soy Renata y mi pasatiempo favorito es mojar la brocha, compito. No es cierto, agárrense perros que voy con tuti. Me encantan tus mejillas de ese color y un papado de sudor frente al televisor frente al televisor y con tus pies en la arena del pacífico es un hijo de Indiana Jones pero no vayas a olvidar que tienes que consultar a tu médico y ya comienza la infección y ya comienza la infección pero yo soy penicilina, soy anticilina mato el dolor y lo vuelvo amor y si tú tienes comezón y si tú tienes comezón toma baños de sol y una cerveza con limón y si prefieres el vikini es mejor ¡Ay, doctor! Tengo más de amor ¡Ay, doctor! ¡Tengo! ¡Y saca la nalquita que te va tu infección! ¡Ay, doctor! Tengo más de amor ¡Ay, doctor! ¡Tengo! ¡Y saca la nalquita ¡Ahora sí caliente! ¡Tengo! ¡Tengo más de amor! ¡Y saca la nalquita ¡Ay, doctor! ¡Qué chula! ¡Ay, gracias, papi! ¿Cómo estás? ¡Ay, nalquita! ¡No, no, no, no! Y ya comienza la infección y ya comienza la infección pero yo soy penicilina, soy anticilina mato el dolor y lo vuelvo amor y si tú tienes comezón y si tú tienes comezón toma baños de sol y una cerveza con limón y si prefieres el vikini es mejor ¡Ay, doctor! ¡Tengo más de amor! ¡Y saca la nalquita! ¡Ay, doctor! ¡Tengo! ¡Y saca la nalquita que te va a tu intención! ¡Ay, doctor! ¡Tengo más de amor! ¡Y saca la nalquita! ¡Ay, doctor! ¡Listo! ¡Ahora he quedado lista! hice un poco de ejercicio para levantar el glúteo y hacer la próxima imagen ¡Tvtp! ¡Uf! ¡Me huele el pello! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Hola, Faris! ¡Ya llegué! ¡Hola, amiga! ¡Hola, amiga! ¡Bienvenida! ¿Qué andas haciendo por aquí? ¡Qué milagrasa que nos visitas! ¡Ay, sí! Me di un tiempo lo que pasa que quiero concursar Bueno, voy a ganar más 100 para la imagen ¡Tvtp! ¡A poco! ¡Qué fuerte! ¡Sí! ¡Uy! ¡Abracis! ¡Ay, amiga! ¡No vas a ganar! ¡El cuerpo, la cara, la tienes! ¿Y estas pompis? ¡Nadie! El dolor y lo vuelvo amor Y si tú tienes condesón Y si tú tienes condesón Toma baños de sol Y una cerveza con limón Y si prefieres el bikini es mejor ¡Ay, doctor! Entre ser o no ser Soy Renata Y he quedado lista con la ropa de tendencia Así que agárrense, perros ¡Tengo alma de amor! ¡Ay, doctor! ¡Tengo alma de amor! ¡Tengo alma de amor! ¡Ay, doctor! ¡Tengo alma de amor! ¡Tengo alma de amor! ¡Ay, doctor! ¡Tengo alma de amor! ¡Belleza y salud! ¡Ester Semanz! ¡Soy la chica Semanz! Y todas las chicas ¡Se la van a peristar! ¡Venga! ¿Qué haces aquí? ¡Qué gusto verte, querida! Pues vengo a realzar mi belleza ¡Pues pasa, por favor! ¿Pero tienes esas? ¡Ay, no! ¡Que ya se espere! ¡Por favor! Toma asiento de Renata ¡Ay, sí! Y vamos a sacar y enfatizar tus últimos detalles ¿Realmente lo ocupas muy? Yo lo sé He quedado lista Shalom es confianza Ahora sí, voy con todos ¡Aloja! La lonja Sí, chicos Soy yo, Renata, la que te abre las patas ¿Sí pueden pasar por mí? Ok, en el mismo lugar Ok, en el mismo lugar Una hora Sí Sí, ahorita voy Tengo presentación en el palacto Claro Obviamente Esta es la próxima imagen TV Tepic Ok Sale Aquí los espero Bye ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, chicas! ¡Ya vinieron por mí! ¡Hola, chicas! ¡Ya vinieron por mí! ¡Los amo! ¡Apacio! ¡Vamos, Renata! ¡Gracias! Y espero ganar ¡Ey! ¡Callen! 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 Y espero ganar la imagen TV Tepic que voy con todo ¡Agárrense persas! ¡Ay! ¡Lengo a entrar, Roboto! ¡Lengo a entrar! Estoy el primo de René ¡Hola, guay! ¿Cómo estás? ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están, chicos? ¡Hola, chicas! ¡La mano de Renata! ¡Renata! 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 ¡Ya! ¡No puede ser que no me hayan tomado en cuenta para hacer las próximas libases de mi TV Tepic que nosotras chicas! ¡Y la próxima imagen de Renata! ¿Qué? ¡Renata! 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 Es un vestido largo con donantes, ideal para... Semanas tanca, las mayas y para el novio. Bueno, para el novio no puede agregar su mamá. Y bien, y todo esto viene en el catálogo de Maverro Clip 13 de la marca Reco. La moda se acomoda. Ah, es decir, la moda se acomoda. Ahí, ahí, ahí. Ella es Guiazema Rodríguez Aldebrama. Vamos con la participante número 3. Monserrat Salina Gamiño. Con la participación de Recoa. Ella trae un vestido largo, rosona, fuchsia. ¿Cómo las ves? Accesorios de Recoa. Así es. Entonces, ¿en dónde encuentran este tipo de ventas? En Recoa, también está la venta por catálogo. Ah, muy bien. Si quieres llenar dinero vendiendo a Recoa con catálogo, ¿tú tienes que hacer? Pues llevar un solicitado. Llevar solicitado. Llevar solicitado. Muy bien. Y ahora fue Monserrat Carinas de Ovino. Vamos con la participante número 4, que es Bianca Azucena Muñoz Zubina. Que voy a mi cena. Se fue, nos abandonó. Qué guapa. Todas las participantes luce un vestido largo en manta tradicional con volanes en color, en este caso es rosa fuchsia. Los accesorios obviamente ven Recoa. Déjate consentir esta primavera por Recoa. Vamos con la participante número 5. Ella es Blanca Estela Ayón Campos. Un aplauso, por favor. Ella, igual que todas las participantes, luce un vestido largo de volanes en color turquesa. Esto lo puedes encontrar en el catálogo Primavera 2013. Déjate consentir por Recoa. Como dijo Renata, de la moda, todo se acomoda cuando utilizas esta marca. Vamos a recibir a la participante número 6. Ella es Paola Yuliet Medina Romero. Ella, igual que todas las participantes, realiza esta pasarela utilizando un vestido largo de volanes en color turquesa. Accesorio y prenda de Recoa. Recuerden que pueden visitar su sitio y portal en internet que es www.recoa.com.nx. Y lucir, obviamente, en esta primavera, como lo hacen las chicas. Recibimos a la participante número 7. Es Keila Lisset Zarate Correa. Ella es la pareja de la misma chica. Con un vestido de volanes en manta tradicional en color oscuro. Para que vean los colores oscuros, también con esta marca, se llevan perfecto para que luzcan en primavera. Los vestidores, obviamente, también de la marca Recoa. Van a realizar la chica de la pasarela para que las vean a todas juntas y el jurado calificador empiece a hacer las anotaciones respectivas. Bueno, aquí las miren a todas. A ver, vamos a empezar con las colores de cada una. Por favor, hay que pasar con ella favorita porque estamos por llegar a la final de este evento. René, vamos a estar René, que me explico aquí conmigo en el escenario. Vamos a la cuarta pasarela. Vamos a hablar de la primera participante. Ella es Blanca Estela Álvarez Salazar. El fuerte aplauso, por favor, que se escuche en el ambiente, señores. Ropa de tendencia. Y accesorios de joyas prisma. Es la última pasarela para que las aprecien porque estamos a punto de saber quiénes dan nueva imagen TV TV. La segunda participante es Iracema Rodríguez. Ropa de tendencia. Accesorios de joyas prisma. Peinado, Lolita Salón, arreglo personal. Ahí está cómo quedan para las chicas guapísimas. Aquí la persona. Participante número 3, Monserrat Salinas Ganillo. ¡Monserrat Salinas Ganillo! ¡Monserrat Salinas Ganillo! Ahí se escucha la fórmula de Monser. ¡Monserrat Salinas Ganillo! La siguiente participante es Tianca Azucena Muñoz. Ropa de tendencia. Obviamente con los mejores accesorios de tendencia. Su vestido todo tendencia. Ella es una chica tendencia fashion room. Blanca Estela Ayón Campos, participante número 5. También luce ropa de tendencia. Accesorios de joyas prisma. El aplauso por favor. La siguiente participante es Paola Medina. Recuerden, señores, que en Demas Porras, Echa Mas Porras, tendrá una jugueta aquí patrocinado por John Lua. la siguiente participante y última millori ella es Keila Lisset accesorios de joyas prisma además de ser italian a todos los pedos sí y ahí y ahí y ahí señores bueno, bien, tenemos por aquí quien es la ganadora del premio especial vamos a dar el duro de Joke Likes que tuvieron en sus galerías y hasta llegar finalmente a la que es la que es la que es la que es la hora de ese premio para entregar el premio voy a referir la presencia de Bueno, acompáñanos minutos para ver los resultados que ahorita vamos a la bata correspondiente. A ver, el que tuvo, estamos con Iracema, tuvo 341 me gustas. Blanca Álvarez tuvo 200. Blanca Ayón, 155. Montserrat tuvo 388. Bianca tuvo 180. Y nos pasamos con Paola, tuvo 914. Por lo tanto, la ganadora del premio especial es Keila Lisset Sáenz. Con un aplauso para Keila, 972. Live de su batería. Y ahí hay otra pedagógica de una tarjeta parcial y un pulpo Nayarit Adventure. Se quedan ahí para la foto, por favor. El jurado ya la debe de venir por ahí, el jurado de simpatía. ¿Ya tiene los resultados? ¿El jurado? ¿El jurado? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo? Ya lo pasamos. Ah, vamos a checar entonces acá. Vamos a seguir con las cobras, muchachos, por favor. Paola, señorita, señorita, simpatía. Vamos a seguir la presencia de Juntia Robles de Céptica de Salón. Por favor, que nos acompañe. Y pues René, entre los dos, el nombre de la señorita simpatía. Cuento tres y lo decimos. Va, no la ves a regar. Dale, dale, dale. Dale, dale. Uno, dos, tres. Paola Juliet Medina Romero. Ella es la señorita simpatía. Vamos al resultado. Para ver quién es el saquete de Tepico, tenemos la oportunidad de toda la vida. La corra, por favor, para que se animen a las chicas. Para premiar, ¿a quién vamos a visitar? A Cintia Plasencia y a Marcela Medina de TVT-PIC. Fuerte aplauso, por favor, a las señoritas. Hay que regalar un poquito, señorita. Hijos. Ha llegado la hora más esperada, señores. Esperada de saber quién es la siguiente. Imagen, ¿qué van a decir? A ver, yo quiero escuchar la porra. Vamos a escuchar tres de Tepico, no. A ver, una, dos, tres. No hay gente de Tepico, 2013. Es... Eh, que me dijeron, ya dijo. Sí, ya lo voy a decir, ya. Ya lo voy a decir. Una, dos, tres. ¡Keyla Lister, cállate por tres! ¡Fuerto aplauso para Keyla! ¡Fuebe! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Que ha ganado esta noche lo que es la imagen TVPIC 2013! ¡Vamos a ver si podemos platicar con ella! ¡Hola Keyla! ¿Qué se siente ganar la imagen TVPIC 2013? ¡Muy buenas noches! ¡Estoy muy contenta y muy feliz! ¡Yo sabía que podía de antemano! ¡Cualquier reto para mí en esta vida! ¡Es mínimo! ¡Yo sé que puedo con cualquier cosa! ¡Claro! ¡Bien merecido Keyla! ¡Muchas felicidades! ¡Y bienvenida al equipo de TVP! ¿Qué sigues? ¡Muchísimo esfuerzo! ¡Muchas ganas y todo! ¡Bravo! ¡Esta fue la imagen TVPIC 2013! ¡Gracias! ¡Me despido! ¡Soy Yanny Cabrera y nos vemos la próxima! ¡Gracias! 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 Este programa fue presentado por Restaurán Campo Real Tendenza Fashion Room Lavandería y Planchaduría Cipré Estética Shalom Recoa Venta de ropa por catálogo Centro de Medicina Estética y Longevidad Saludable Semel Directorio Nayarit Silhouette Fitness Center Multieconómico Agencia de Diseño y Publicidad Nayarit Adventures Viajes de Aventura y Ecoturismo Fotoacabados México Ilse Florería AM Producciones Audio y Video Digital Papichulo Men's Boutique Joyas Prisma Aventura 3 Los 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 Lle